¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien nuevamente con ustedes con una canalización como todos saben es una sola opción por lo tanto todo el mensaje que te resuene lo que no deja fluir recordarte que estas lecturas son atemporales y para todos los signos y muy generales también recordarte que mis redes sociales están en la descripción de este canal y de la única forma que tenéis para contactar conmigo es a través de un correo electrónico vamos a ver vamos a comenzar qué es lo que tienes que saber qué es lo que viene para ti que nos dice los arcanos los oráculos y vamos a empezar con qué energía estás tenemos la emperatriz una energía hermosa me está diciendo éxito realización siento que estás empoderada o empoderado quizás también hayas hecho algún cambio de lux hoy estás seguro de tu gran valor sabes lo que vales sabes lo que puedes llegar a lograr hoy sos consciente de qué sos una persona con muchísimo poder y muchísima capacidad hoy sos consciente de que primero estás vos y que muchas veces te has dejado atrás vos por otras personas pero hoy realmente te has ocupado de vos y estás en tu zona de confort tranquila en paz tranquilo bien realizado y te gusta y te gusta estar así y te gusta hacia donde vos querés ir y vas luchando por esos sueños y estás consiguiendo el éxito que tanto deseabas para tu vida esa tranquilidad decir puedo ir acá puedo hacer esto puedo hacer aquello limpia libre de toda energía vamos a ver qué más realmente me gusta porque te siento muy empoderada muy empoderada muy seguro de ti misma y eso es muy bueno verte así vamos a ver qué vamos a ver qué nos dice el tarot para esta canalización para ti has puesto mucho esfuerzo creído mucho esfuerzo de a poquito de a poquito pero has logrado y tenemos el emperador en el fondo de la lectura has logrado de a poco todo aquello que querías para tu vida no es como que basta hoy me enfoco en mí ya di demasiada atención a los otros es momento es momento es momento de ocuparme de mí no porque siempre atenta a los demás siempre dando mi energía a los otros y es como que dijiste no yo sé que hay que ser buena persona pero yo me olvidé de mí y por eso pido perdón a la vida por no haber vivido todo lo que tendría que haber vivido yo y empezar a sembrar de a poco no y es como que el universo ahora te está dando todo eso que vos diste por otros olvidándote de vos y estás en un momento de éxito en tu vida de logros no y que el pasado te dejó un gran aprendizaje y de todas formas es como decir bueno no hay mal que por bien no venga porque ahora aprendí no aprendí que lo importante que soy el gran valor que tengo y me di cuenta que hubo muchas cosas que no debía haber aceptado y las acepté pero hoy no hoy para mí o es blanco o es negro yo sé lo que soy sé hacia dónde quiero ir y lo que quiero lograr en mi vida no has dejado muchas personas atrás si has dejado muchas personas atrás hubo muchas personas que te manifestaron que quizás te prendieron velas que te mandaron energía negativa que te envidiaron que te obstaculizaron y encima iban y te pedían favores porque no sólo que hablaban mal de ti y te obstaculizaban sino que también te pedían favores y vos es como que se las dejaba pasar y te dabas cuenta había banderas rojas señales y estaba siempre ayudando no por eso hoy el universo está trabajando a tu favor ayudándote en lo que vos querés lograr no en lo que vos querés hacer para vos y yo siento que te has hecho muy resiliente muy fuerte estás muy empoderado con sabiendo sabiendo bien lo que querés y vas por tus deseos y hoy estás disfrutando algunos han podido hacer pequeños viajes hacer cosas que te gustan comprarte algo que te gustaba que antes no lo podías hacer es como que se se fue una energía que te estaba bloqueando cuando dejaste personas atrás en tu vida disfrutando de tu nuevo yo qué lindo no así sean así sea que fuiste a acá a 10 cuadras o a 5 kilómetros o pudiste hacer un viaje más lejos o pudiste comprarte algo grande o chico pero es tuyo lo lograste vos no le pediste nada a nadie y disfrutás de eso que has hecho y vas disfrutando de cada cosa que estás haciendo siento que te está ocupando mucho de tu salud de tu cambio de looks haciendo cosas para tu bien no y eso me parece bárbaro bárbaro porque hoy te veo que viene un gran éxito para vos aún más todavía más dinero del que ya este estás empezando a tener en tu vida más estabilidad todavía viene para ti siento que hay muchas personas que están al acecho ahí sobre todo puede ser alguna amistad algún ex algún familiar están al acecho observándote no siento para algunos y no es para todos que quizás vos recibiste una llamada o un mensaje de esta persona para otros puede ser que esta persona la pasaste caminaste te vio esta persona y bola ignoraste tanto como los mensajes la llamada y el ver esta persona la ignoraste hiciste de cuenta que viste a cualquiera que nunca habías visto en tu vida que no la conocía y pasaste ni la miraste esta persona como que no le prestaste atención y eso hizo que esta persona realmente sintiera que le pegaste una tremenda cachetada al ego no lo puede creer que vos la hayas ignorado o ignorado esta persona y realmente le ha dado tanta bronca tanto dolor tanta rabia porque cómo puede ser que vos vos la hayas ignorado es lo que se plantea esta persona y esta persona sintió la torre en su vida no y siento para muchos que esta persona es como que le dio una especie de odio de rabia porque porque hoy te ve fuerte y te ve empoderada esta persona muchas veces quiso bloquear tu progreso te quiso hacer sentir mal y es como que al verte que vos vas evolucionando y estás teniendo éxito esta persona quiere tomar acción hacia vos haciendo cosas para asustarte no como diciendo para algunos veo un vehículo claro puede ser gris claro blanco o bordo rojo que siento que esta persona va a pasar por donde vos trabajas o por tu casa para seguirte para molestarte para hacerte sentir miedo y hacerte creer que a lo mejor te quieren hacer algo y es una trampa de esta persona para bajar tu autoestima para bajar tu energía no y hacerte sentir insegura inseguro bloquearte para otros mandarte mensajes o llamadas para hacerte tener ese bajón energético porque vos las ignoras esta persona esta persona quiere volver a volver a entrar en tu vida para volver a adrenarte no y aprovecharse de vos que ha sido tan buena o tan bueno en un pasado entonces piensa que puede venir cuando se le dé la gana y hacer con vos lo que quiere pero no es así entonces siento que esta persona va a observar toda esta situación para ver cómo hacer para volver a entrar a tu vida esta persona vamos a planificar qué más quiere esta persona qué más quiere esta persona porque siento que se siente realmente como que ha sido tremendo que vos la hayas o lo hayas ignorado y lo bien que hiciste porque fue una persona que te hizo daño si es una persona totalmente manipuladora totalmente manipuladora que lo único que quiere es traerte problemas y dificultades como vemos acá es una persona que quiere un nuevo inicio para traerte un montón de problemas cargas y dificultades y dificultades quiere sacarte energía quiere de vos quiere que vos lo ayudes económicamente que vos le prestes atención que vos lo salves de un montón de problemas que esta persona tiene y le molesta que vos hoy estés evolucionada que estés camino a tu éxito y realmente esta persona es tan manipuladora que no soporta que vos la hayas o lo hayas ignorado vamos a ver qué más nos dice el oráculo para ti sí 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 ojo ves te quieren tender una tela araña te quieren tender una trampa para asustarte para desenfocarte de tu energía te quieren sacar de tu energía esta persona te quiere sacar de tu energía pero vos estás en un periodo de mucha buena suerte de mucha buena suerte así que este y esta persona lo sabe y lo ve sí sí vos tenés reserva para superar los problemas vos tenés la llave para superar todo tipo de problemas que puedan querer ocasionarte pero mientras tanto yo te digo que prestes atención por el hecho de que esta persona esta se dio vuelta porque esta persona va a querer hacer algún tipo de como seguirte o amedrentarte bajar tu energía el propósito de esta persona es bajar tu energía para que las cosas te vayan mal cuidado con el orgullo me dicen sí sigue poniendo el esfuerzo que le has puesto hasta ahora mayo puede ser que resuenen contigo por lo que yo siento acá con lo que me está diciendo el oráculo pero siento que esta persona puede estar en el ámbito laboral puede haber sido un ex o una amistad o un familiar así que cuidado con esta persona que va a buscar la forma va a buscar la forma es tiempo de actuar y tomar acción hacia esta situación yo te diría que vos lo pienses muy bien y que tomes acción que no te quedes quieta cruzada de brazos que te le impongas a esta persona o que tomes acción puede ser denunciando este hecho que esta persona quiere hacer contigo como asustarte, amedrentarte y ponerle en su lugar es un hombre es un hombre esta persona es un hombre es un hombre que tiene una mirada fuerte así que atentos atentos a esto porque esta persona es un hombre vamos a sacar signos que pueden resonar contigo en esta canalización porque estamos viendo claramente acá que esta persona necesita de vos y que te creyó que vos ibas a quedar ahí tirada, tirado, mal que no ibas a poder surgir que te iba a poder seguir obstaculizando y cuando vio que vos te empoderaste y que vos ahora estás en tu zona de confort y estás en paz y tranquila o tranquila esta persona quiere venir y perturbar tu paz nuevamente así que cuidado con esto Scorpio Sol, Luna, Ascendente o Venus Géminis tenemos Libra con Emperatriz tenemos Tauro Leo y tenemos Virgo Sol, Luna, Ascendente o Venus que puede resonar contigo que es lo que yo veo acá en esta canalización Siento que esta persona puede que hable con otras personas para pedir ayuda para bajar tu autoestima y tu energía así que a prestar atención a las señales vamos a sacar un mensaje para ti Adriana me sale te conduzco hacia las respuestas a tus oraciones por favor escucha con atención y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición tus pensamientos y tus sueños realmente está siendo conducido a aquello que tanto deseaste en tu vida es momento de empezar a disfrutar eso pero escucha tu intuición escucha tu intuición que te va a estar guiando y dándote las señales necesarias que necesitas para conseguir todo aquello que venís manifestando hace mucho tiempo vamos a sacar un mensajito de San Miguel Arcángel para ti para ver que nos dice San Miguel Arcángel para ti que estás consultando deje que se vaya el miedo de su vida ahora y esto es un gran mensaje que tiene una gran sincronicidad con esto porque esta persona va a querer hacerte tener miedo te va a querer asustar para bajar tu autoestima tu energía para que vos te pongas la defensiva para que te bloquees porque cuando uno está con miedo o está con la autoestima un poco baja se bloquea entonces San Miguel Arcángel te dice deja que el miedo se vaya no deje que el miedo se apodere de vos toma acción estás protegida o protegido hacia todo aquello que te quiere dañar no olvides eso vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre apellido o apodo que pueden resonar contigo y tenemos la Z, la C, la Y, la M, la T, la I, la H y la J recuerda nombre, apellido o apodo bien esta es la canalización espero que les haya gustado si es así espero sus likes, sus comentarios les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto